¡Suscríbete al canal! 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 ella también aprobó muchas de las cosas que a ellos les encantan. Entonces también hay que tener un balance y controlar franquicias, manejarlas y administrarlas. No es únicamente las películas, no es únicamente las series. Yo creo que en el rollo animado y en las series ha sido muy afortunado Star Wars y eso que no soy fan, o sea, ahora sí que leí en internet eso. En el rollo de los juguetes ni se diga y es parte de lo que tendría que manejar alguien. Entonces necesitas a alguien que tenga ese tipo de conocimiento para administrar DC Comics o DC Entertainment, mejor se ha dicho. Ojo porque aquí vamos a revisar, por ejemplo, algunos detalles. Y si vemos el organigrama de DC Comics, nos vamos a encontrar que, bueno, tenemos al General Manager y el Publisher y Creation y un montón de personas que no me van a aparecer porque no estoy pagando por esta página que nos presentan las mesas directivas, ¿no? Y bueno, Jim Lee, sabemos que tener a Jim Lee y tener un cero a la izquierda es prácticamente la misma cosa. Él ha estado ahí, es más bien un cargo honorífico. Honestamente no conozco a alguien que, o sea, Jim Lee cuando estaba en Wildstrom, por ejemplo, en su estudio antes de que se lo vendiera a DC, era muy bueno promocionando talento, impulsando jóvenes creadores, etcétera. Pero cuando llegó a una situación directiva fuera de diseños de personajes, hacer portadas y hacer storyboards que nunca se vieron o que no los puedes ver tú como usuario común, recordemos que precisamente parte del storyboard de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, pues Jim Lee lo hizo en dibujo y le pagan mucho más por hacer eso que por hacer cómics, ¿no? Pero entonces también está la cuestión de que Jim Lee está ahí como que por onda honorífica, entonces no sé qué decisiones haya tomado él. Dandy Dio es quien estaba más bien siendo operativo y se nota su ausencia. Hay quienes lo odian, hay quienes no lo aguantaban, pero no podrá negar que si Dandy Dio sin él en DC Comics, todo se ha estado yendo al carajo, no hay una dirección, los manejos han sido malos, las personas que están ahí no tienen los niveles de relaciones que él tenía con las personas que se hacen cargo de la venta de los cómics, ni con los talentos, y es algo que Dandy Dio supo cultivar muy bien. Entonces, al parecer ya se va a terminar su periodo de dos años de no puedo trabajar con nadie a nivel editorial de cómics, son de esas cuestiones que te ponen en las cláusulas a veces en los contratos, y va a estar trabajando con Frank Miller, ya veremos cómo le va, pero es una persona muy comprometida con los cómics, que los ama y que curiosamente muchos lo odian, pero honestamente Dandy Dio llegó a revitalizar DC Comics, pero bueno, sin él tenemos a Anne de Pies, ¿quién es ella? Bueno, tenemos precisamente esta nota, ay, eso es de otro programa, perdón. Este, Anne Lung de Pies fue nombrada la General Manager de DC el 26 de enero, y ella se va a hacer cargo, y precisamente por eso mencionaba, porque no todo es cómics, ¿no? Entonces, ella es presidente de Warner Media Global Brands and Experiences, ella le va a reportar, perdón, a Pam Lefford, que es la presidenta de Warner Media Global Brands and Experiences, ¿no? Entonces, esa va a ser su jefa. ¿Y de qué es responsable esta señorita ahora? Pues bueno, de las operaciones, manejo de ganancias, aspectos legales, marketing, manejo de marca, planeación estratégica de todo lo que es DC, enfocándose en DC Internacional y la división digital. Ella va a estar colaborando con Jim Lee, pues básicamente ella es la que va a hacer la chama, mientras que el otro va a las convenciones, ¿no? Entonces, ella conoce mucho de los aspectos que muchas personas como que no ubican como algo importante dentro del negocio, y es ilegal, es el marketing, porque la marca tiene que vender. Entonces, ¿a quién se pondría como que a cargo? Bueno, de entrada ella acaba de entrar al puesto, vamos a ver si Zaslav empieza a cortar cabezas por ahí, pero yo creo que es de las apuestas más seguras, porque también está en un puesto que no es muy visible, pero que es necesario dentro de la empresa. ¿Y de editores a quiénes pondríamos? Hay quienes decían, pues pongan a Jeff Jones, él tiene experiencia y él fue compañero en la universidad, creo, de Kevin Fagy, se lo merece, ha hecho cosas muy buenas en cine. Ni madres, gracias a él se debe buena parte del fracaso de Wonder Woman 1984, con un guión muy pinche, muy escueto, ha hecho cosas interesantes con Stargear, pero es de las personas menos indicadas, aparte de que él estuvo a la cabeza a la par de Jim Lee y a la par de Dandy Dio, estuvo a la cabeza de DC durante mucho tiempo, y ¿qué carajos hizo? Literalmente es de las principales responsables de DC y de los malos manejos que se han tenido durante ya varios años, entonces a él deberían de votarlos. Y muchas personas de repente dicen, no, deberían de poner a un escritor, Snyder, no el del cine, sino el de los cómics, Scott Snyder. No, pues él es escritor y es bueno dando clases, impulsando talentos, pero no es editor, y menos para estar a cargo de DC Entertainment, como una empresa precisamente que debe de manejar todos esos aspectos que seguramente a él ni le interesan. Entonces, tache. Peter Tomasi, ya lo hemos mencionado, cuando existía Destripando también lo mencionábamos, es una persona que a nivel editorial tiene mucha capacidad, él ya ha sido editor, pero pues también honestamente los sueldos y cuando los vean están para llorar, los sueldos de editores y de gente, después de los últimos correderos de DC, están para llorar, entonces la gente que está ahí literalmente lo hace por amor al arte o porque no ha logrado encontrar una mejor oportunidad afuera, pero la mayoría es por amor al arte, ¿no? Entonces, Joshua Williamson, esos nuevos talentos, Tom King, pues son escritores, o sea, ellos no son personas para estar a cargo de lo que pasa en DC y menos cuando estamos viendo todo el enfoque. Sería más fácil y más práctico que se cargue en alguien de DC Animation para que se haga cargo de la división a que alguien de los cómics suba, pero bueno, ya saben, los ñoños sabemos repetir los nombres que leemos por ahí, ¿no? Entonces, básicamente, eso es como que para tener una especie de panorama general acerca de qué es lo que ocurre por ahí, qué es lo que podría pasar con DC Comics, nuevamente, no se sabe, es un hecho de que van a mover varias personas, también, ojo, porque hace algunas semanas antes de la adquisición y quizás fuera el mero mero, también se mencionaban unos detalles que eran bastante fascinantes porque con las movederas resulta que para las oficinas de DC Comics iban a tener un esquema de, como se le dice, de escritorio caliente en el cual las personas no tienen un escritorio asignado, sino pues como muchos ya hacen home office, hicieron home office, tuvimos pandemia, ya saben todas esas cosas, pues nada más que vengan a la oficina los días que se les necesite, oye, y el editor, pues en su casa, oye, pero aquí necesitamos trabajar colaborativamente, búsquense una salita de juntas o una mesa por allá, eso es malo a nivel empresarial y más en este tipo de empresas porque necesitas cabezas visibles que tengan lugares asignados todo el tiempo, sí podrán estar en su casa, sí podrán gozar de las ventajas del home office, etcétera, etcétera, pero la cuestión es que el hecho de que tengas un lugar fijo ayuda a tener una posición establecida y muchos especulaban que precisamente eso era como que señal de que después de la fusión, Discovery se iba a deshacer de DC Comics, nada más lejano de la realidad, entras a Slav y dice que le importa mucho la propiedad intelectual que tienen, quieren explotarla y parte de eso viene con la renovación de los cómics, en la renovación de los cómics ojalá hay cosas que pasen desde que esos experimentos que hicieron de manejo incluyente, inclusivo, que es como la, en mi vida creo que me ha tocado ver eso como siete veces entre Marvel y DC, nunca les funcionan, desde luego es para que regrese el Batman clásico porque se estrena una película con Batman Bruce Wayne y en cómics tienes por lo menos a tres Batman, lo mismo pasó con Spider-Man para que decimos que no, se estrena una película con tres Spider-Man y resulta que Peter Parker estaba muerto en los cómics, bueno, estaba en coma y siempre pasa lo mismo, se estrena una película con el Capitán América y estaba muerto el Capitán América, entonces son cosas como que no hay mucha comunicación y es parte de lo que se tendría que estructurar, o sea, si vas a tener a tu personaje en una película, pues que tenga presencia, carajo, que las personas que ven la película encuentran ese mismo personaje en los cómics y por ejemplo, ahí hay un dato nada más que sería bueno explorar en otro programa y es curioso porque a nivel editorial ni DC ni Marvel son las grandes, chequen los números de Scholastic, ellos son los que están vendiendo más cómics actualmente y por ejemplo, uno de sus grandes hits es Miles Morales en la versión que no es de los cómics de continuidad, ellos sacan una versión que se distribuye en escuelas para todo público y ha sido un tremendo trancaso que vende casi diez veces más de lo que vende el título de un Spider-Man regular porque saben enfocarse a lo que el público quiere y hacen historias que no están clavadas en el hermano gemelo de una dimensión paralela que fue comido por un pulpo y entonces lo cagó una araña y un cocodrilo, no sé, esas jaladas que de repente pasan en los cómics regulares, pero es precisamente también parte de lo que se tendría que buscar, hacer que las historias sean más accesibles para que traigan a mayores audiencias, pero bueno. Y cuando terminamos, nuevamente la respuesta, no sabemos quién va a salvar a DC, sí, o sea, no sabemos quién, no tenemos nombres, pero sí sabemos que se está buscando un perfil que no viene de los cómics y que ciertamente no va a venir precisamente del manejo de quienes ya han estado a cargo. O sea, Jeff Jones con DC, él muy chirasperas, de repente iba a estar con DC Entertainment, estuvo ahí un rato, llega Jamada, lo mandan a la goma, le dicen, mire por allá, un café me lo puede ir a traer por favor. Entonces, pues ese mismo tipo de personal, pues como Jeff Jones, no creo que suba mucho, tiene bastante talento, pero pues él ya más bien que se ha estado hasta enfocando porque hacía proyectos con Image, porque en DC como que ya no había mucho futuro, ojalá y esto ayude para que tengan nuevos revueltos y la única persona que puede salvar a DC eres tú como consumidor, sí apoyando y comprando las buenas historias y no las porquerías que de repente no deberían de estar por allá. Pero bueno, ¿qué opinan de eso? Déjenlo en los comentarios, saludos a todos los que nos apoyan y a los que siguen viendo esto en Patreon, que según eso son tres personas, aunque yo sé que son dos y uno comenta activamente saludos por allá y nos estaremos viendo, esperemos que ahora con el Wookie, ya que haga algo, ¿no? ¿no?